Espera, ¿puede poner a las doloretes aquí para tenerla...? Perdón, si perdió el foco o algo. O si no... No molesta, le den como que... Perfecto. Aquí en el colmado estuvimos grabando una vez con un... Creo que era un borrego. ¿Más paja? ¿Pero dónde vas con eso? ¿Usted qué cree, tía Dolores? Es para el bueno del teléfono. Mi personaje hablaba con el borrego y el borrego muchas veces sin querer contestaba porque es un animal y es espontáneo. ¡Buenos días, Telesforo! ¿Qué, me has echado de menos? Ah, bueno, lo tomaré como un sí. ¿Y tú por qué me has vestido de esa guisa? Pues porque voy al Cerro Bajo, que he quedado allí con Hipólito. ¿Pero qué hace el mengo de mi hijo allí? No está aquí trabajando. Aquí en el Ultramarinos, cuando hemos tenido días las que nos da por crear, es difícil estarse concentrado porque tenemos a Selu, a José Gabriel, a Maribel, cada uno aportando lo suyo, yo también aportando lo mío y llega un momento donde es complicado aguantarse la risa ahí. Buenísimo, levántate de la silla. Vamos, vamos. A ver, con cuidado, con cuidado. Despacito. Ahí. Sentadlo ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! El día más brutal para Dolores fue cuando le desmantelan el colmado. Por la presente y debido a la amenaza que este negocio representa para la salud pública de Puenteviejo, se procederá al inmediato requisado de toda mercancía que entre sus muros almacenen. Esa secuencia como actriz me gustó mucho hacerla porque es un puro drama y no es un drama estereotipado, es profundo y fue muy bonito y muy duro para ella, es que ver el colmado vacío, o sea, su vida, su vida por la borda. Gracias por ver el video.